Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hacer una revisión de un cuchillo artesanal, un modelo Pucco, pequeñito, perfecto para las salidas a la naturaleza, para el Buscraft y hecho de manera artesanal por un artesano español que os daré más detalles. Así que no me entretengo más y vamos a ver en detalle este bonito cuchillo de un estilo tradicional y con unos detalles y unos acabados perfectos que a mí me han encantado. Así que además si quieres saber quién es el artesano y cómo puedes contactar con él porque realiza cualquier tipo de pieza bajo encargo, tanto cuchillos como navajas, quédate al final del vídeo que te voy a decir cómo puedes ver otras piezas que ya tiene hechas y cómo puedes contactar con él. Así que vamos a ver en detalle este Pucco español. Bueno, pues ya estamos aquí para ver en detalle este Pucco español artesanal. Primero de todo vamos a sacar la regla. Como os decía en la intro, el cuchillo está fabricado por un artesano español afincado en Badajoz y cuyos detalles os daré al final del vídeo. Así que quédate al final del vídeo y te doy todos los detalles sobre este artesano. Primero vamos a ver el conjunto. El conjunto del cuchillo viene en una funda tradicional de cuero marrón con un pespunte en color crudo o beige, más clarito, que le hace resaltar muy bonito. Unos acabados muy bien rematados. Una trabilla trasera con suficiente ancho para, yo diría que un cuchillo, perdonad, un cinturón de hasta 5 centímetros llegaría perfectamente. Y bueno, en esta ocasión la funda ha sido realizada a medida para este modelo de cuchillo, para el Pucco, por Bushcraft Leather, que trabaja con este artesano. Y es uno de los proveedores que le suele realizar las fundas tanto para los cuchillos, para navajas, para este artesano español, pero también en otras ocasiones suele realizarlas él, porque es artesano no sólo a nivel de la cuchillería, fijaros, ya le he arañado aquí yo un poquito, sino también del cuero. Como os digo, este artesano realiza tanto cuchillos como navajas y principalmente bajo encargo. Si tenéis algún modelo, algún cuchillo en la cabeza que os gustaría tener, bueno, pues poneros en contacto con él, porque seguro que él os lo va a poder realizar. Vale, como hemos visto, un porte tradicional, una funda tradicional para un cuchillo, bueno, pues tradicional. Vamos a sacar el cuchillo y vamos a verlo en detalle. Bueno, pues aquí lo tenéis en detalle. El acero del cuchillo es un 440B de acero inoxidable. Las cachas son de madera, en este caso madera de granadillo, con unos separadores rojo en la parte trasera, como podéis ver aquí, y más oscuro en la parte delantera de donde vaya la virola de acero, que también lleva una virola, que lo separa. Es de espiga completa, como veis aquí donde tiene el remate, que está agarrada la espiga. Por lo tanto, no es de espiga intermedia, que llegaría hasta aquí, sino hasta atrás, lo que le da mayor robustez al conjunto y mayor dureza. Tiene una mesa en la parte superior del lomo y luego un vaciado cóncavo. No es, obviamente no es un Scandi, pero bueno, esto también le da mayor dureza al conjunto y como veis, bueno, pues está muy bien acabado. Tiene un detalle muy bonito, que además de la firma aquí del artesano, por estampación, sellado. Como veis, la parte de la mesa, no sé si se puede apreciar ahí con el brillo, es rugosa y luego el vaciado plano es ya satinado. Mirad por el otro lado, como también es rugoso, un rugoso muy, muy, muy suavecito, que solo se ve cuando le da el reflejo de la luz y luego el vaciado satinado en cóncavo. La parte de arriba del lomo está rematada, aunque no del todo, no es viva, no es muy agresiva, pero no del todo. Ya lo probaremos en el campo, porque tengo ganas de probarlo con ferrocerio y demás, lo que permite también utilizarlo con un ferrocerio. Pero bueno, estos acabados, vosotros ya con él podréis ir concretando y decir, oye, déjame el lomo más vivo para poderlo rascar y utilizar con el ferrocerio, o házmelo de esta manera o de otra. El grip de la madera es muy bueno y el acabado es muy bonito, de este tipo de madera, como os digo, de granadillo, con virola trasera, donde se une la espiga completa del cuchillo. El filo, a ver que me lo acerco aquí, parece que está muy bien afilado, está según me lo me lo ha mandado él, afilado por él, yo no lo he retocado, ¿vale? Y vamos a ver las medidas, mirar, de medidas totales tiene una longitud total del cuchillo de, no llega a 19 centímetros, 18,7 aproximadamente. Una medida de filo de 9 centímetros. Y el mango, pues son, no llega a los 10 centímetros, 9,7. El agarre para mi mano es muy bueno. Mira el grosor que tiene, es más estrecho en la parte de abajo que en la parte de arriba, y se agarra muy bien. Es un cuchillo pequeñito, utilitario, que junto con esta funda tradicional, te permite, bueno, pues, oye, ser portado en el bolsillo, fíjate, en la mano no gusta nada, incluso, mirad, en una riñonera normal lo puedes llevar porque entra perfectamente, ¿veis? Esta es mi riñonera de uso diario. Y bueno, pues si voy a salir al monte puedo llevar este cuchillo aquí metido perfectamente, sin ningún problema, y llevar un filo. Esta es una riñonera normal de Hellington Tex, ¿vale? Para que os hagáis una idea en cuanto a a las capacidades y a las características. En el bolsillo entraría igual, perfectamente, y bueno, pues podríamos trabajar un poquito la madera y demás. Vamos a hacer alguna pequeña prueba, pues mirad, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues hoy no he traído el chorizo, se me ha ocurrido coger la zanahoria, y para hacer, mirad, unas lascas. Podríamos hacer una... Esto no sé si alguien ha hecho una prueba de esta, sacar una punta de una zanahoria con un filo. Pero bueno, siempre está la primera vez. Ahí tenéis la punta. Estaré diciendo, este tío está más sonado. Vamos a hacer una muesca. Este está sonado de narices. Pero bueno, aquí tenemos la muesca de la zanahoria, ¿vale? Pero lo que quiero es que apreciéis cómo... Yo podría ir, pues mirad, sacando loncheados. También es complicado, ¿vale? Pero fijaros que corta muy bien. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Ya yéndonos a lo clásico, cogemos una hoja de papel y vemos cómo... Como... Esta de las hojas de papel a mí no me suele gustar, porque es que... ¿Sabéis lo que pasa? Que comprobar el filo con una hoja de papel es muy complicado, porque se dobla. Entonces tú puedes empezar a meter, pero si se te dobla de aquí, ya el filo, por muy afilado bien que esté, ya no entra igual. Y hay que hacerlo también, ahí ya se engancha. Pero bueno, creo que ahí se ha podido ver, ¿vale? Por eso yo no suelo utilizarlo, porque es que no me gustan, pero fijaros cómo va, ¿vale? Muy bien afilado. Creo que... Que bueno, que más que nada, pues las pruebas habéis podido comprobar cómo... Hombre, no es un cacho madera, pero ya os digo que tengo muchas ganas de utilizarlo en el monte y ver sus características. Vamos a usarlo, ¿vale? Vamos a usarlo en siguientes vídeos, así que si no estás suscrito, aprovecho para decirte... Suscríbete y activa la campanita, porque cuando salga el monte y lo prueba, y lo pruebe y suba el vídeo, así no te lo perderás. Y poco más que decir de este cuchillo. Es un poco artesanal, fabricado en España, en Badajoz. El artesano, ahora sí, te voy a decir quién es. Es VL Workshop. Le podrás encontrar en Instagram por arroba vlworkshop. También aquí en YouTube, vlworkshop. Os voy a poner tanto en la descripción del vídeo como en el primer comentario los diferentes enlaces, así como de su página web, para que podáis acceder y contactar con él, ¿vale? Él se llama Diego y, bueno, pues un artesano español muy majo, afincado en Badajoz, donde tiene su taller, y donde os podrá fabricar cualquier tipo de cuchillo que tengas en la cabeza o de navaja, y que te gustaría tener personalizado y solo para ti, con tu propio diseño. Y luego, bueno, pues ver otros modelos que él va fabricando, que tiene en su web, por si te gusta alguno de los que ya tiene creados y fabricados en su taller completamente artesanal. Pues nada, chicos, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado este puco español, artesanal, y nada, como siempre os digo, darle like, activar la campanita y comentar, espero vuestros comentarios, porque así ayudaréis al canal, ya que pueda seguir creando contenidos. Un abrazo muy fuerte y hasta el siguiente vídeo. Chao. Chao.